Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Por mil pueblos, por mil caminos, durante miles de días recorriendo el país durante estos últimos casi cinco años yo repetí delante de muchísimos venezolanos esta frase pronunciada por nuestro Padre Infinito, el Libertador. También delante de otro Congreso el Congreso de la República Grande el Congreso de Angostura del XIX el Congreso de donde nació la Tercera Gran República la del poder moral la de la Gran Colombia, la de la unidad latinoamericana, caribeña repetía yo mucho esa frase. Y en los últimos meses de la insólita campaña electoral de 1998 porque fue insólita de verdad dije inspirado por la certeza aquella de Walt Whitman cuando decía seguro como la más segura de las certidumbres así andábamos por los caminos seguros de que este día iba a llegar. Decía yo con esa certeza de que este día iba a llegar aquí en este escenario 2 de febrero 1999 yo le dije al pueblo venezolano de muchas maneras y en muchos lugares que iba a comenzar mi discurso de hoy al asumir la presidencia de Venezuela por mandato del pueblo venezolano y por el favor de Dios también que iba a comenzar con esa frase he comenzado estas palabras con esa frase y yo la voy a repetir permítanme dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta ahora ¿por qué esa frase? ¿de dónde viene esa frase? ¿por qué Bolívar no se trata de una repetición meramente protocolar y rebuscada de cualquier frase de Bolívar por hablar de Bolívar como recuerdo que una vez hizo un soldado de mi pelotón de tanques hace varios años y tenía él que hacer todos los días la orden de la compañía y todos los días él que era furriel estaba en la obligación de comenzar la orden escrita con un pensamiento del libertador para leerlo en el patio y tenía un libro para tomar los pensamientos y escoger cualquiera de ellos y un día el libro se le perdió y entonces el cabo cuando estábamos a punto de formar la tropa para leer la orden rigurosamente él inventó un pensamiento cuidemos los árboles que son la vida Simón Bolívar no se trata de eso de rebuscar frases y traerlas aquí al Congreso de la República para decirla delante del país y del mundo no se trata más bien de darle razón a Pablo Neruda ese grande de nosotros de los nuestros cuando cantándole a Bolívar dijo es que despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos se trata de reconocerle razón al grande de nosotros también que fue Miguel Ángel Asturias cuando dijo cantándole a Bolívar los hombres como tú libertador no mueren capitán sino que cierran los ojos y se quedan velando es reconocerle razón al indio Choquehuanca presidente Fujimori cuando le cantó a Bolívar y le dijo tu gloria crecerá con el tiempo como crece la sombra cuando el sol declina o es reconocerle razón a José Martí presidente Castro cuando dijo ahora es cuando Bolívar tiene que hacer en América todavía porque lo que no hizo él sin hacer está todavía no es entonces mera retórica nuestra Bolivarianidad no es una necesidad imperiosa para todos los venezolanos para todos los latinoamericanos y los caribeños fundamentalmente rebuscar atrás rebuscar en las llaves o en las raíces de nuestra propia existencia la fórmula para salir de este laberinto terrible laberinto en el que estamos todos de una o de otra manera es tratar es tratar de armarnos de una visión jánica necesaria hoy aquella visión del dios mitológico jano quien tenía una cara hacia el pasado y otra cara hacia el futuro así estamos los venezolanos de hoy tenemos que mirar el pasado para tratar de desentrañar los misterios del futuro de resolver las fórmulas para solucionar el gran drama venezolano de hoy y mirando hacia el pasado en este día crucial para la república para la nación para la historia venezolana en este día que no es un día más en esta transmisión de mando presidencial que no es una transmisión de mando presidencial más no es la primera transmisión de mando de una época nueva es el abrir la puerta hacia una nueva existencia nacional tiene que ser así es obligatorio que sea así en Venezuela cuando revisemos compatriotas o cuando revisamos nuestra historia reciente para no irnos muy lejos en Venezuela bien pudiera estudiarse como un caso y sacar experiencias de aquí hermanos del continente hermanos del mundo entero un ejemplo de lo que no debe ocurrir más nunca jamás nunca jamás en Venezuela pareciera que fue escogido por algún investigador especial para estudiar y aplicar un caso que es estudiado en la teoría política y social con aquel nombre de la teoría de las catástrofes aquí en Venezuela se ha cumplido cabalmente la teoría de las catástrofes yo llamo a los venezolanos a luchar todos para que tengamos patria para que tengamos una Venezuela verdadera una democracia verdadera en lo político nuestra propuesta y desde hoy nuestra acción orientada a acción hacia la transición transformadora porque eso también es conveniente decirlo señores nosotros tenemos que darle cause a un movimiento que corre por toda Venezuela esa resurrección a la que yo me refería tiene una fuerte carga moral social es un pueblo que recuperó por su propia acción por sus propios dolores por sus propios amores recuperó la conciencia de sí mismo y ahí está clamando en las afueras del Capitolio y por donde quiera que vayamos eso no tiene otro nombre que una revolución terminando el siglo XX y comenzando el siglo XXI venezolano aquí se desató una verdadera revolución señores y yo tengo la certeza de que nosotros le vamos a dar cause pacífico que nosotros le vamos a dar cause democrático a esa revolución que anda desatada por todas partes yo tengo una gran fe en que le vamos a poder dar cause como se le puede dar cause a un agua o a un río para que vaya al mar de manera ordenada y lleve vida a las riberas y a los pueblos pero en el supuesto negado digo yo negado y ojalá Dios mío que sea negado en el supuesto en el supuesto en el supuesto negado de que los dirigentes de hoy de que nosotros no podamos darle cause a esa fuerza desatada igual que los ríos se va a desbordar como el Arauca en el invierno o como los ríos de cualquier parte que se desbordan y arrasan las cementeras y se llevan las vidas de los hombres en vez de darle la vida ese pueblo necesita cause no podemos defraudarlo de nuevo no podemos desfigurar el proceso asumamos con coraje y con valentía la tarea de darle cause a la revolución venezolana de este tiempo o la revolución nos pasa por encima tenemos dos alternativas son dos opciones que tenemos o le demos cause a esa fuerza o esa fuerza nos pasa por encima yo estoy seguro como la más de hoy pero ese pueblo que está allí resucitado va a buscar sus caminos hoy recuperó credibilidad en una oferta en una propuesta en un camino si la perdiera mañana esa fuerza es como el agua va a buscar salida por eso imploro la voluntad la buena voluntad de todos para que entre todos le demos cauce a la revolución necesaria porque es necesaria en lo social en lo económico en lo político en lo ético tenemos que revolucionarnos incluso nosotros mismos es hora de oír a Bolívar de nuevo y ahora es cuando los venezolanos van a oírme hablar de Bolívar porque ese es el faro el 4 de julio de 1811 se debatía aquí en Caracas también presidente Menem que cosas de la historia que se repiten no entre los revolucionarios de la sociedad patriótica que clamaban por la independencia y los conservadores apoltronados que decían no reconozcamos más bien los derechos de Fernando VII y Bolívar que era uno de los líderes de la sociedad patriótica dio aquel memorable discurso piden calma acaso 300 años de calma no bastan que hay que esperar a ver que decisión toma España que nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o los conserve si nosotros estamos dispuestos a ser libres hoy es el mismo dilema estamos frente al mismo dilema nosotros por supuesto y yo sin duda estoy en las barras bolivarianas vacilar sería perdernos no podemos vacilar por mi parte tengan ustedes la certeza que yo como estoy seguro muchos venezolanos pero hablo por mí en este instante como presidente de Venezuela yo no vacilaré un instante en hacer lo que tenga que hacer no hay marcha atrás el consenso sí lo quiero pero no el consenso retrógrado porque también decía Bolívar aquello en ese mismo discurso ahora que lo recuerdo él decía no es que haya dos congresos nosotros queremos la unión no podemos estar dividiendo el congreso pero el congreso debe oír a la sociedad patriótica y entonces decía Bolívar unirnos para poltronarnos unirnos para observar como pasan los acontecimientos antes era una infamia hoy es una traición hoy señores unirnos a los que quieren conservar esto tal cual está buscar consenso con los que se oponen a los cambios necesarios yo digo hoy como Bolívar es una traición y si alguien y si alguien debe tener claro eso es este que está aquí hablándoles a ustedes porque yo estoy aquí no por mí yo estoy aquí por un compromiso yo no soy causa soy consecuencia así que yo Dios me perdone siempre lo digo yo prefiero la muerte antes que la traición así lo declaro ante el mundo y lo declaro ante Venezuela no hay marcha atrás en la revolución política que tenemos que impulsar y que claman las calles del pueblo de toda esta tierra de Bolívar por tanto dentro de esa propuesta política que es ustedes lo saben el eje central de ese proyecto en lo político pero que tiene fuerte impacto en lo económico y en lo social y en lo moral y en lo jurídico y en el todo yo he recibido con mucho beneplácito los cambios de posición a veces uno no se explica muy bien pero bueno avancemos avancemos yo a veces no me explico cómo y tampoco voy a buscar explicación personas que hace apenas un mes se referían a la asamblea constituyente como el caos una obra maléfica de Satanás que nació en Marinas de nuevo y anda por Venezuela coloroso azufre un plan preconcebido por el tirano Chávez para establecer una dictadura en Venezuela para acabar con la democracia un plan maléfico ahora hoy veo con alegría que dicen que van a la constituyente me lanzo a la constituyente han dicho algunos aquí en este congreso láncense vamos a lanzarnos todos eso sí cuando uno se lanza yo lo aprendí por obligación y por necesidad cuando uno se lanza debe tener un buen paracaídas no se vayan a lanzar así al vacío lancémonos pues eso es lo que se quiere ahora lo que sí es conveniente señalar es que el proceso lleva su ritmo el proceso lleva su marcha no podemos frenar el proceso no mucho menos desviarlo de cauce para que de vuelta sobre sí mismo y se hunda de nuevo no no lo vamos a permitir hasta donde yo pueda no lo voy a permitir y yo estoy seguro que más de 12 millones por lo menos de venezolanos no lo van a permitir así que lo que yo le sugiero a todos a todos ustedes de diversas toldas y tendencias políticas es que sigamos el proceso alimentémoslo démosle un esfuerzo creador pero siempre oyendo allá afuera no cometamos el error caso sería de oír no solamente a nosotros mismos no es momento de oír la voz de la nación de oír ese tintineo que anda por todas partes de recogerlo en un lazo y de hacerlo realidad y dentro de esta propuesta política yo debo hacer un reconocimiento ahora ya como presidente de la república a la corte suprema de justicia porque también tenemos que recordar esto señores después del 6 de diciembre con aquel triunfo del pueblo comenzaron a cambiar de opinión algunos que decían que la constituyente era un salto al vacío que era una locura entonces comenzaron a decir otras cosas yo siempre le sigo la pista ya no es un salto al vacío ya no es una locura pero ahora para poder ir a la constituyente hay que reformar la constitución lo señalamos en su momento como la trampa constitucional lo mismo lo mismo que hizo Adolfo Hitler con la república de Weimar para parar un proceso el entrampamiento a través de una interpretación interesada inflexible y rígida de una constitución que ciertamente como lo dije cuando juré está moribunda y va a morir para que nazca otra tiene que morir y junto a ella el modelo político nefasto al que dio nacimiento en estos últimos 40 años eso tiene que morir va a morir señores acéptenlo todos y es necesario que muera pero claro que al mismo tiempo es necesario que nazca otro modelo la decisión de la corte suprema de justicia es para la historia ciudadana presidenta sin duda que es para la historia sentando cátedra de lo que es el poder constituyente originario de lo que es la soberanía como lo decía Rousseau y como también Bolívar en ese pensamiento que ya cité al comienzo convoquemos la soberanía popular para que ejerza su voluntad absoluta pero acaso le podemos tener miedo a la soberanía popular no hablamos de democracia pues la soberanía no es nuestra el presidente de la república no es soberano el congreso de la república aunque lo llamen soberano no es soberano la corte suprema y los tribunales no son soberanos el único soberano aquí en la tierra en el pueblo en la tierra venezolana es ese pueblo no hay otro ese es un principio universal y elemental bueno después de la decisión histórica de la corte suprema de justicia se apagaron las voces de los que clamaban todos los días que había que reformar la constitución y ahora ha cambiado también la dinámica la decisión de la corte suprema de justicia ha acelerado el proceso y eso habrá que reconocerlo para la historia porque todo esto que está ocurriendo en Venezuela hora tras hora compatriotas día tras día está quedando grabado para las páginas de la historia cuando los nietos de nuestros hijos estudien la historia de Venezuela tendrán que detenerse sin duda en estos años finales del siglo XX en estas sesiones del congreso en ese juramento en las elecciones que pasaron en la decisión de la corte suprema de justicia en la posición que cada quien asuma es momento grande es un momento estelar el que estamos viviendo no es un momento cualquiera es importante que lo digamos porque es muy importante aún más que todos tomemos conciencia de lo esplendoroso del momento que estamos viviendo en esta patria de Bolívar para que hagamos honor a nuestro barro a nuestro espíritu a nuestra herencia nosotros somos uno de los pueblos libertarios del mundo nosotros somos un pueblo de creadores de poetas de luchadores de guerreros de trabajadores ahí está la historia que lo diga hagamos honor a eso hagamos honor al espíritu de nuestros aborígenes de nuestros libertadores de nuestras mujeres de nuestra juventud en la victoria todo eso lo tenemos nosotros en las venas y en el barro con que fuimos hecho demostrémoslo es el momento de demostrarlo entonces la decisión de la corte suprema de justicia de Venezuela ahí quedará para la historia ya no se oye por ninguna parte gracias a esa justa oportuna y sabia decisión de los magistrados de la corte ya no se oye por ninguna parte decir lo que se oía y se leía hace apenas dos semanas atrás que llamar a referéndum era violatorio de no sé cuál ley no sé cuál otra ley que aquello era violar la constitución nacional en su artículo tal y en el alcance tal y en la enmienda tal y no sé cuál otra ley todo un leguleyerismo cuando no es tiempo de leguleyerismo es tiempo de historia y es tiempo de grandes decisiones políticas ahora después de esa decisión se apagaron esas voces y también se apagaron las voces de los que amenazaban y a mí me tenían amenazado algunos sectores políticos y me hacían llegar eso como que para disuadirme yo les confieso con toda la humildad que pueda tener que como yo ya he pasado por tantas cosas no soy disuadible no le tengo miedo sino a Dios porque ni a la muerte lo repito creo que la muerte no existe es una mentira como era la mentira del silbón de la sabana o de la sayona que salía por la esquina del caño de raya en el río Boconó eso no existe entonces estaban preparando ya una acción contra el presidente Chávez para destituirlo presidente Pastrana lo conversé con usted lo conversé con el presidente Gaviria que también vivieron en Colombia un proceso constituyente parecido y la decisión de la corte de Colombia fue tal cual la de Venezuela ahora sentando cátedra pero ya se estaban preparando juzgadas para inhabilitar entonces al presidente Chávez por haber violado la constitución si convocaba referéndum todo eso se quedó atrás gracias a Dios gracias al proceso mismo gracias a la corte suprema y gracias al pueblo en menos de una semana dirigentes políticos y sociales recogieron más de millón y medio de firmas en las calles ¿quién puede oponerse a eso? si esa es la voluntad del pueblo si es la voluntad del soberano ahora en los últimos días hemos observado entonces el debate de que el Congreso puede llamar a referéndum ciertamente y yo lo decía en la campaña electoral ojalá que el Congreso llame a referéndum decía yo ojalá que el Congreso tome la batuta claro que hubiese sido mucho mejor que en la campaña electoral hubiésemos discutido el tema ¿cuánto hubiésemos avanzado hasta esta hora hasta este día si en vez de satanizar la constituyente y la propuesta constituyente nos hubiésemos dado todos los candidatos de aquella hora los partidos el Congreso mismo las instituciones a discutir lo que es una constituyente pero no la idea fue satanizarla y evitar el debate desviar el debate se perdió un tiempo ahora no podemos perder tiempo el proceso se ha acelerado gracias a la decisión de la Corte y gracias a también el clamor de un pueblo yo como he estado oyendo y discutiendo oyendo posiciones aquí en el Congreso o de sectores que están en el Congreso y también en la calle y como se ha creado entonces ahora sin que esto quiera decir que ese sea el ánimo de algunos sectores del Congreso pero en la calle se ha venido formando como una matriz de opinión acerca de una especie de rivalidad a ver quién convoca primero al referéndum y es lo que anda en las calles y como la gente donde quiera que voy me dice Chávez no te dejes quitar la bandera Chávez no te descuides porque en el Congreso pueden manipular el referéndum y hacerlo a su justa medida y necesidad para tratar de detener el proceso Chávez creemos en ti pues yo como estoy comprometido con un pueblo he decidido adelantar la firma del decreto convocando al referéndum no voy a esperar el 15 de febrero como había dicho no este es un clamor que anda por las calles es un clamor del pueblo así que dentro de pocos minutos en el palacio de gobierno de Caracas de Miraflores juramentaré al próximo gabinete inmediatamente convocaré al primer consejo de ministros extraordinario y hoy mismo antes de salir de palacio al encuentro popular en los próceres firmaré el decreto presidencial llamando a referéndum al pueblo venezolano de la ciudad De tal manera, de tal manera, es un compromiso sencillamente, es un mandato de un pueblo. Yo estoy aquí para ser instrumento de un colectivo. Por eso, de tal manera que señores del Congreso, señor Presidente del Congreso, señor Presidente de la Cámara de Diputados, honorables senadores y diputados, yo creo que les estoy quitando un poco de trabajo también. Y de angustias. Y de carreras y de sinsabores. No, ya. Ya. El referéndum va. Y hoy mismo tendré el gusto de entregarle al señor Presidente del Consejo Nacional Electoral una carta solicitándole sus acciones para preparar el referéndum en el plazo que la ley indica que es entre 60 y 90 días. Y ya he dado instrucciones al próximo Ministro de la Defensa, a partir de hoy, al General de División, Raúl Salazar, y al próximo Jefe del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas Nacionales, el General Marín Gómez, para que vayan preparando un plan república. Igual para hacer un referéndum amplio, donde todos tengan participación, no habrá exclusiones. Vamos. Creamos en nosotros mismos. Creamos en nuestro pueblo. ¡Seamos verdaderos demócratas! ¡Vamos todos! ¡Todos! Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y ya basta. Ahora, de forma tal que el Congreso, mi sugerencia, porque vuelvo a tomar la frase de Bolívar, no es que haya dos congresos, no. Yo no quiero ni obstaculizar, ni interferir, las deliberaciones, y la libertad del poder legislativo. ¿No? Cumplan ustedes, legisladores, con su responsabilidad. Tal cual, háganlo. El país clama, pero eso sí, traten de oír siempre el clamor del pueblo. No se encierren aquí, a oírse ustedes mismos, y a dar grandes discursos. Discutan lo necesario. Dentro de varias horas, mi gobierno introducirá aquí en el Congreso la solicitud de una ley habilitante. Una ley habilitante para enfrentar en el corto plazo, porque el pueblo no puede esperar la constituyente, y esa es una verdad absoluta. La constituyente no es una panacea, y nunca la planteamos así. Tiene un objetivo fundamental, como es la transformación de las bases del Estado, y la creación de una nueva república, la refundación de la república, la re-legitimación de la democracia. Ese es el objetivo fundamental de la Asamblea Constituyente. Es político, es macro-político, pero no es económico, ni es social en lo inmediato. Y el gobierno que yo hoy comenzaré a dirigir, y he comenzado ya, pues tiene que enfrentar, ustedes saben, una situación heredada terrible. Déficit. Casi nueve puntos del producto interno. solamente para el gasto de caja, solamente para el pago, para que no se apague la luz y la gente no se vaya, hacen falta para el primer trimestre del año casi 800 mil millones de bolívares. solamente para eso. Solamente para el pago, para no irnos de aquí, pues. Además de eso, tenemos un desempleo, las cifras oficiales hablan del 11, 12 por ciento, pero hay otras cifras por allí que apuntan al 20 por ciento. un subempleo rondando el 50 por ciento de la fuerza económicamente activa. Casi un millón de niños en estado de sobrevivencia. Casi un millón de niños, niños como mi hija de Rosinez de un año y cuatro meses. En estado de sobrevivencia. 27, casi 28 por mil nacidos vivos es la mortalidad infantil de Venezuela, de las más altas de todo el continente. La incidencia de la mortalidad infantil o la incidencia de la desnutrición en la mortalidad infantil está llegando al 15 por ciento de niños que mueren y la causa de su muerte es desnutrición. No podemos esperar constituyente para eso. La vivienda, hay un millón y medio casi de déficit de viviendas en toda Venezuela. Más del 50 por ciento de los niños y esto es lo más salvaje porque es, no tengo otra palabra, ustedes me perdonan. Salvaje. Así llama el Papa Juan Pablo II su santidad al neoliberalismo y yo lo llamo así también. Permítanme, su majestad, llamarlo así. Es salvaje. Es salvaje saber que en un país como el nuestro, más de la mitad de los niños en edad preescolar no están yendo al preescolar. No están yendo al preescolar. Es salvaje saber que sólo uno de cada cinco niños que entran a la escuela preescolar, sólo uno de cada cinco termina la escuela básica. Eso es salvaje porque ese es el futuro del país. Un viejo proverbio chino dice si estás pensando en el corto plazo anda a pescar. Si estás pensando en el mediano plazo siembra un árbol y si estás pensando en el largo plazo educa un niño. Nosotros no podemos permitir que ese salvajismo siga ocurriendo aquí en nuestras narices por Dios. Cuarenta y cinco por ciento de los jóvenes adolescentes no están en la escuela secundaria. Andan sobreviviendo por allí y muchos de ellos se van claro a la delincuencia para sobrevivir porque el hombre no es malo por naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios no somos hijos del diablo. Esa situación yo la estoy recibiendo aquí aquí la tengo en mis manos y es la acumulación de todas esas crisis a la que me he referido hace varios minutos atrás. Le decía a un grupo de amigos hace unas noches atrás que es como que a uno le entreguen en sus manos una bomba de tiempo tic-tac 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 y uno se ofrece a desarmarla a desmontarla hay un gran riesgo que la bomba te estalle en la cara la bomba social venezolana está latiendo compatriotas. Por eso creo que el Congreso en vez de estar debatiendo lo que ya está debatido hace meses atrás ese debate ya pasó en vez de estar debatiendo ahora cómo hacer un referéndum no acepten la verdad el pueblo venezolano en un 60% casi de los que fueron a votar eligió al presidente Hugo Chávez para que él cumpla lo que dijo convoque un referéndum para la constituyente esa es la verdad acepten los señores no duden eso esa es una verdad como el sol que está allá arriba